¿Verdamente en las escuelas? Necesitamos una reunión de verdes crueles. Estamos aquí para revisar las muertes pasadas sin futuro. Chanel Overly, nosotre regal de mi hermana. ¡Añuda! Soy Chanel Nº 3, la novia de Caser. Ella tiene que morir. Podríamos además de la invernación. Hasta encontrar un ámora por ser electrónica. ¡No! Tú, el Dr. Blackholt. Eres un asesino. Tengo una enfermedad. Es terminal. Moriré en un mes. Ustedes van a asesinar a la verdad.